Y en el 4 de julio, aquí en el Gordi y la Flaca, vamos a presenciar algo nunca antes visto. ¡Adelante! ¡Así mismo, Clarita! Voy a explicar el gran cañón. ¡El gran cañón! ¡Tú verás esto! ¡Soy un profesional! ¡Tranquila! ¡Ahí voy! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Feliz 4 de julio! ¡Feliz 4 de julio! ¡Feliz 4 de julio! ¡Feliz día de la independencia! ¡Ivo Caníbal! ¡Oye, lo hiciste muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! Señora, ¿cómo estamos? Un día muy importante en este país, el día de la independencia, julio 4. Espero que lo estén pasando bien. Este personaje, Ivo Caníbal, de la motocicleta, fue el que saltó de un lugar al otro hace ¿cuánto? 30 años, 40 años atrás. 40 años atrás y yo pagué 98 dólares para ir a verlo a un lugar en circuito cerrado por televisión y me acuerdo que saltó y no llegó, pero se le abrió el paracaídas que tenía y cayó al río. Y decían que se iba a morir y no se murió. Menos mal que tú se lo lograste, ¿ok? ¡Eso lo hicimos! Queremos tenerte aquí para siempre. Ivo Caníbal. Te expliqué un pedacito para ti. Pero muy grande, Carlito. ¡Oh, se está perfecto! Vátenle una mordida. ¿Cómo me quedó? ¡Mmm! ¡Pero no lo reí! ¡Qué rico! Pero Ivo Caníbal está alborotado. Tu mecero es sexy. Gracias, mi amor. Mira, me gusta, me gusta. Me gusta restaurar. Carlito, me encantaría, pero ya con el pedacito de apple pie no puedo comer más nada. Bueno, está. Y el pie de manzana estaba riquísimo. Carlito, o sea, ¿qué estás asando ahí? ¿Estás asando qué? No, aquí tengo unas papitas. ¡Oh, wow! ¡Americanas! ¿Y de cuándo las papitas fritas se hacen? ¿Tú crees que él hizo esas papitas fritas? ¿Se las compró en McDonald's? ¡Claro! Yo no sé, no creo. Esas huelen a McDonald's. Eso viene de McDonald's, directo de McDonald's. Yo sí conozco ese olor. ¿Tú dónde te has puesto la bandera de Estados Unidos? ¿Alguna vez te has puesto algo? ¿Te gusta mi...? Bueno, no es muy de Estados Unidos, pero sí. ¿Cómo que no? Claro, si tiene red. Ajá, y tiene amarillo y naranja. No, no me vengas tú. Rosado, amarillo. ¿Tiene todos los colores? Ah, bueno, entonces sí es de la bandera. ¡Usted mira la cartera, qué linda! Esa, esta es la que tiene. ¿Y la camisa red, white and blue? Está bien, Raúl. ¿Tú de qué estás vestido y qué bandera? Mira. ¡Americanas! ¡Ah, no me había quedado claro! Bueno, en esta ocasión, cuéntanos, Dani, ¿qué trae nuestro querido Carlitos? Bueno, mira, los lentes de Elton John, que se los robó. Están muy bonitos, bueno, las gafas están buenas. Los gafas, sí. No, pero está bien. Ahora, pásamela un momento. Yo tengo todavía. Yo quiero estar en la parada. Bueno, mientras que usted juegue con las gafas, yo me voy para acá al rinconcito. Vale, vale, vale. ¿Y qué dicen de mi gafas? De mi fanny pack. ¿Me quedan bien? ¿Te quedan muy bien, Raúl? ¿Me las prestas, Carlitos? Sí, la verdad es que sí. Se me ven bien. Elton John. Raúl, ¿y hoy vas a hacer barbecue luego de aquí o realmente no haces mucho barbecue? Barbecue no, hoy no hago barbecue. Me invitaron a un barbecue que antes iba hace muchos años atrás. Pero ahora como tenemos que trabajar, hacer un montón de cosas, algunos días y todo eso no me da tiempo antes y después no puedo queje en Los Ángeles. Claro. Un amigo mío muy cercano, Phil Rimi, que hace un barbecue con las langostas más grandes que he visto en mi vida. Wow, very nice. Langostas de 6 y 7 libras y después hace carne y hace todo en su casa de Malibu. Uy, qué rico es Raúl. Es el mejor barbecue que he comido en mi vida. Ay, qué rico. Pero señores, qué rico es estar disfrutando un día como hoy. Así es, Raúl, y tener la libertad, ¿verdad? De verdad. De verdad.